¿Por qué si va la gente de voluntad popular a respaldar, a apoyar a su dirigente? Tiene que venir un camión del partido de gobierno lleno de gente, además de la peor calaña, con palos y tubos y cosas, a agredir a otros ciudadanos que están simplemente haciendo apoyo a su dirigente. ¿Esto es un país democrático o no lo es? Ustedes no fueron electos democráticamente. Bueno, y el señor de voluntad popular que se murió de un infarto de susto. Del susto y que lo estaban agrediendo, o sea, del susto, no, no solamente del susto, sino que fue agredido. Bueno, también tenía golpes encima, pero... Le dieron golpes, entonces el terror que ha tenido que haber sentido ese señor, y por supuesto si tenía alguna deficiencia cardíaca, pues ahí se dio. A Alexandra Castillo, periodista venezolana, trabaja en... De una web que se llama El Noticiero, ¿cómo que es? Ajá, El Noticiero, pero ella además trabaja en la alcaldía mayor, y estaba dándole cobertura a ese evento. Ella es la hermana de Alejandro Castillo, que es uno de los jefes de prensa de la alcaldía mayor. El colega, Daniel Garrido, paró una patada que venía de un militante del PSUV. Una patada que venía directo hacia la cara de Alexandra, que se había caído. Alexandra se cayó en el suelo, empezaron a meterle patadas a la gente. Pero él traía una patada justo hasta la cara de Alexandra, y cuando Daniel vio eso, soltó la cámara, soltó el trípode y metió la mano. Daniel tiene polifracturas en la mano, de aquí a aquí, tiene unos ganchos que son gigantescos, lo operaron dos veces. Si él no hubiese metido la mano y esa patada hubiese llegado a la cara de Alexandra, como Alexandra dice, ahora le debo la vida a Daniel Garrido, porque Daniel metió la mano y esto le pegó de aquí atrás de la patada que el tipo le metió. Y encima el hombre agarra el trípode y le empieza a pegar a Daniel por todos lados con su mismo trípode, con la mano caída así de un lado, que le tuvieron que agarrar la mano y metérsela entre la camisa para poder llevárselo. Son unos salvajes. Ahora, mi pregunta es... Ah, no, Diosdado me imagino que irá a decir, porque ya no te quiero, dicho. O sea, ahora irás a decir que no, que eso es una aberración, que eso es mentira. Daniel Garrido es de Telemundo y también estaba con la productora María Alejandra Fernández, que también fue empujada y agredida. Y fue también... Andreina Flores. Andreina Flores. Andreina Flores es la periodista que se hizo muy conocida gracias al expresidente Chávez, que tuvo el tupé de decirle que era una inculta, que era una ignorante, porque a ella se le ocurrió en aquel momento preguntarle, ¿cómo es eso de que la oposición gana en votos a nivel de diputados y tiene menos diputados? Eso fue... Andreina Flores fue la persona que subió el video, mi video, pues, emplazando a Benavides Torres. Y ella trabaja para un canal de televisión colombiano. Y ella comenta, ella trabaja en Radio Caracol y también trabaja para Radio Francia. Y ella comentaba que para ella salir de todo ese barullo donde estaban, los periodistas tenían, ah, juro que pasar por una especie de túnel que hicieron estos adeptos al chavismo, adeptos a la violencia, adeptos a la miseria. O sea, estas personas se pusieron haciendo túnel y cuando ellos pasaban, los empujaban y les daban con un palo. Y a ella le dieron un palazo en una pierna. Entonces, el colmo de la situación es que además cuando te estás yendo, está bien, me estás agrediendo, me voy, además me agredes porque me estoy yendo. O sea, esto es inconcebible. Son amigos morros, amiga. O sea, yo estoy bien horrorizada con lo que está pasando aquí porque aquí se perdió la forma. O sea, es tan bajo el nivel, es tan bajo el nivel que yo no puedo decir que lo hacen ni siquiera humanos porque esa no es una actitud humana. Y a mí lo que me preocupa es que nadie del PSV, porque el camión decía PSV. O sea, eran gente de, tenían, hay una muchacha que, por cierto, iba a poner, pero ya no me alcanzaba tanta foto. Bastante agresiva ella. Era una muchacha de pelo negro que tenía una camisa, una franela como gris y tenía como un sticker que decía PSV. O sea, ellos se querían identificar, ellos querían que usted supiera que ellos, partido de gobierno, iban a agredir tanto a los afectos de voluntad popular como a los periodistas.